Me está buscando a mí la tóxica, se ha vuelto una diabólica, si no me encuentra la media loca se desespera Me llama en mi celula cada rato pa' que la atienda, ella me llamó pa' que se lo enrole Que como yo no hay dos, que lo haga mejores, todo lo disfruta, pero a su manera Que haga lo que quiera, si conmigo se queda, le gusta el mal ejemplo, quiere que sea su templo Para hacerlo indiscreto, que haya un secreto, que no se entere el mundo, que solo te la hondo Después sigue tu vida, igual que yo la mía, después de todo quiere relación De mi lado no se despegó, todo mi cuerpo lo intoxicó, porque nunca le dije que no Se dirige siempre a la acción, la elijo a ella entre el montón, porque como ella ya no hay dos Y pa' la tóxica este músico 50 mensajes me dejo en Whatsapp, la tóxica no me para de hablar, yo no le puedo decir que no Porque a mí me gusta el tartan go, solo quiero estar contigo Tu nalga a mí no me fatiga, si no quieres trae tu amiga Le doy hasta la barriga Mami vamos a darnos hasta que no demos más, como soy yo te hago transpirar Pero no me quieras controlar porque te voy a botar, de mi vida, de mi lujo reina te voy a soltar Vos haces la tuya mami que yo hago la mía, chamuchate a mis amigos, yo chamucho a tus amigas No me importa lo que digan, si yo soy tu compañía Soy el que te da de noche mami, el que te da de día Si no me encuentro la media loca se se espera, espera, espera Si no me encuentro la media loca se se espera, espera, espera Esta jodida me tiene loco la Panamera Esta jodida me tiene loca la Panamera Después de todo quiere relación De mi lado no se despegó Todo mi cuerpo lo intoxicó Porque como ella ya no hay dos Se dirige siempre a la acción La elijo a ella entre el montón Porque como ella ya no hay dos Y pa' la tóxica este músico Y pa' la tóxica este músico Y pa' la tóxica este músico Ultra D Pa' la tóxica este músico Tranquilo padre Pa' la tóxica este músico Landro Benitez Yeah